Y vamos a continuar con más información. Desde el 2010, el presupuesto anual para la administración de bibliotecas ascendió de 100 mil a 600 mil pesos. No obstante, afirma el coordinador estatal, este fondo es insuficiente ya que es destinado únicamente para gastos de operación, por lo que es imposible renovar los contenidos bibliotecarios y el déficit ya es notorio, teniendo incluso que cubrir los espacios con revistas y donaciones. La Coordinación Estatal de Bibliotecas tiene un déficit presupuestario para atender a los 240 inmuebles en la entidad, ello incluso a pesar de que el presupuesto anual ha subido de 100 mil a 600 mil pesos desde el 2010. Esta Coordinación Estatal de Bibliotecas cuenta con un presupuesto un tanto bajo. Imagínese usted, para gastos de operación, para infraestructura, para hacerlo, pues no sería imposible. De allí que se establece convenios con las presidencias municipales para que ellos se hagan cargo de la infraestructura, del mobiliario, y nosotros en cuanto a capacitaciones, en cuanto a organizar bibliotecas. La Coordinación Estatal de Bibliotecas también señaló que algunos municipios no muestran interés en la administración de los espacios públicos de esta índole, por lo que solo autoridades como Calera, Pánuco, Morelos y Villa Hidalgo se han comprometido incluso con la gestión de equipos de cómputo para dichos espacios. En ocasiones sí nos da tristeza, duele decirlo, hay ayuntamientos que tenemos pocas respuestas, hay presidentes municipales, también hay que mencionarlo, que pues sí hacen conciencia y nos apoyan en lo que está al alcance de sus posibilidades. Agustín Veina Trejo reconoció además que parte de su acervo se basa en donaciones, ya que desde México no se plantea un presupuesto adecuado para renovar los contenidos bibliotecarios, por lo que en muchas ocasiones solo son revistas las que llegan a los estantes de las bibliotecas en los diversos municipios del Estado. Tenemos varios años que la Dirección General de Bibliotecas no nos envía acervo, y el que nos ha enviado pues es poco. Los materiales que nos hicieron llegar en este año son tres cajitas de acervo por biblioteca, pues realmente es poco. Si es escaso, sí, duelo decirlo, sí es poco. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.